Dormía a medianoche, Jesús nació, su dulce madre le contemplaba, y en tiernas pajas le regrinó. Dime, Señor, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué le dejo? Que va de aquí, Dios lo ha querido, Él lo ha aceptado, su amor inmenso lo ha puesto aquí. Dios inefable e incomprensible, que poco sabe el mundo de vos. Antes decían que Dios tan grande, y ahora dicen que chico es Dios. Para que pueda llamarte a mí, lloras contigo, sufres por mí. Dios es tan niño, vivir no puedes, o que no teman llegar a ti. Y ando buscando, aun por la tierra, si todo el cielo se encierra aquí. ¿Qué pudo hacerse que tú lo hicieras, quien te ha enseñado a amar así? Amor inmenso, desconocido, 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 que no te ha enseñado a ti. El amor al que el mundo no ha comprendido. Bendito es día que te encontré. San José 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 esta obra que veía que era obra suya, diciendo así que ella quería hacer todo lo que pudiese para tener licencia, para tener libertad, para venir a esta casa y pudiéndolo hacer con buena conciencia prometer clausura. Frente a esta mala conciencia que estábamos diciendo, que como ella nos dice, bueno, pues que era el demonio dentro de su alma el que él estaba poniendo. Lo cierto es que toda la ciudad estaba en contra de esta nueva fundación y fue desde la encarnación, como acabamos de comentar, como la dijeron a la monja Teresa que volviera. Dijeron, vuelve usted para acá. Y porque los frailes carmelitas en este momento tomaron parte en el asunto, asunto mandándola a volver. Y a las cuatro o cinco horas de la tarde, pues estaba ya Teresa volviendo para el monasterio de la encarnación, aunque sabemos que en este momento estaba el señor obispo de Ávila en San José, pero la obediencia que ella tenía a su provincial, pues hizo que tuviera que volver. Esto es increíble, que funda la casa, establece las monjas y se regresa a la encarnación. Ella seguía siendo monja calzada y tenía este voto de obediencia. Nos van diciendo datos en el proceso de Ávila, que vamos a empezar a hablar de ahora a ahora de él, en el que tenemos un montón de datos sobre todo este momento, pues un poco lo que decía el señor obispo, ¿no? Que vio a la madre Teresa de Jesús y a las demás que estaban con ella y estaban detrás de unos atajos de tablas y de esteras. A mí esta frase la he recogido, padre, y la comparto con todos vosotros porque me ha impresionado, es decir, porque lo que tenían estas mujeres y por lo que daban tanto, tanta miedo, tanta impresión, es porque tenían unos atajos de tablas y unas esteras. Es decir, la pobreza, ¿no? Como realmente muchas veces, pues levanta muchas ampollas, ¿no? En quienes estaban a su alrededor y como esto asustó a toda la ciudad, ¿no? De estas cuatro pobrecitas que estaban determinadas hacer pobreza, ¿no? Y este germen absolutamente revolucionario que tiene la pobreza. Y Teresa tuvo que marcharse, dejó como priora a una de las que acababan de entrar, que como decimos, era no solamente acababa de ser monja, sino que acababa de entrar en San José, no tenía ni idea de nada, que era Úrsula de los Santos. Esto ve lo que es la aventura de la fundación y lo que es la gracia de Dios como acompaña en esos momentos que son, bueno, pues como el Belén que hemos vivido y estamos viviendo durante este periodo navideño, pues en esa dulzura, en esa sencillez, en esa austeridad, en esa exigencia, pero en ese gozo a través de todo esto. Y dejó a esta pobre, como decimos, a esta novicia ya era priora. Úrsula de los Santos, la dirección espiritual que cayó en manos del maestro Daza, que era el que diría la misa, las confesiones. El maestro Daza también es curiosísimo, María Ángeles, porque yo me imagino un hombre, bueno, pues muy puesto, canónico, con todo el derecho canónico del tiempo, un hombre muy, muy, pues bueno, muy, muy, muy sacerdotal y como que esto inicialmente, lógicamente, le rompía esquemas, pero como era un hombre de fe, y bueno, se fue llevando también por lo que el Espíritu Santo estaba percibiendo él también, que estaba ahí, que estaba ahí, y bueno, se vuelve el primer confesor de ese palomarcico, a pesar de que al inicio estaba en contra. Él tenía mucho predicamento de Nabel, es decir, tenía mucha importancia su palabra y por tanto su opinión y su acción en favor de la Reforma y de la Santa, pues tuvo una importancia vital, 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 ¿no? Él también le dejó la santa encargado de enseñar a estas cuatro novicias, pues aprender a rezar las horas, el oficio divino, o sea, es que no tenían ni idea las pobres en dónde entraban. El pobre Gaspar Daza hizo también de maestro de novicias. De maestro de novicias, las enseñó un poco todo lo que ellas pues no sabían, ¿no? Cuando llegó la santa, cuando llegó Teresa a la encarnación, pues vamos a ver qué es lo que pasó. Bueno, en primer lugar se encontró a todas las monjas que estaban en levantisca contra ella. Y el provincial que también estaba pues muy soliviantado con todo lo que había pasado, porque una monja suya pues había salido de allí, la había desobedecido y había fundado o había refundado la orden, ¿no? Era una cosa que para todas era, y para él también, era una cosa como fuerte, ¿no? Insólita. Sí, todas la acusaron, ¿no? A la santa nada más llegar. Y lo que a mí me sorprende profundamente es la actitud de la santa. Es decir, que nos lo sigue relatando en el libro de la vida, capítulo 36, 13, y lo voy a leer y luego lo vamos a comentar, ¿no? Porque nos da otra muestra más de cómo era ella como persona, ¿no? Repetimos por si algún oyente quiere ir a la fuente, capítulo 36, 13 del libro de la vida. Sí, decía así, dice así la santa. Como yo tenía quietud en mí y me ayudaba el Señor, di mi descuento de manera que no hallo el provincial en mí ni las que estaban allí por qué condenarme. Es decir, ella se disculpó y dijo, pues lo siento si les he molestado. Pero lo hizo con una quietud tal, con una paz, que bueno que todas se quedaron como diciendo, bueno, ¿y ahora no te defiendes? Ahora que te hemos dicho todo esto, no te defiendes, sino que pides disculpas por haber procedido de esta manera y te pones a la orden del provincial, ¿no? Y esto pues hizo que el provincial, el padre Ángel de Salazar, quedara impresionado con ella, sobre todo porque ella en un momento pues le dijo lo que siempre hemos visto que hace la santa a lo largo de su vida. Mire padre, tengo que hablar con usted. Y entonces en ese momento, en esa conversación, ella abrió completamente su corazón y le explicó todos los motivos y todo lo que había visto, todo su interior. Y entonces el padre Ángel Salazar se quedó muy impresionado con ella y le prometió, después de esta conversación, que haría todo lo posible para ayudarle a la licencia y que esto fuera para adelante. Como la humildad arrastra. Tenemos aquí el caso que a mí también me hace pensar en lo que es Jesús en el pretorio, ante la turba y Pilato, como desconcierta a un Jesús en su humildad, que hace que el mismo Pilato se cuestione, bueno, este hombre es inocente, ¿no? ¿Cómo le vamos a condenar? Entonces, como la humildad arrastra y cambia posturas. Y la actitud de quietud y de paz, ¿no? Muchas veces cuando tenemos que defendernos de algo que se nos acusa, pues tendemos mucho a hablar de muchas palabras, muchas veces de manera muy vehemente, ¿no? Y no nos damos cuenta que muchas veces lo que es el lenguaje no verbal, como es este caso de la quietud y la actitud, pues al final tienen un poder más grande. Es decir, ella veía que tenía conciencia de espíritu, estaba tranquila, ¿no? Que había paz, que había luz en su alma. Ella pidió disculpas en lo que podía haber hecho, que no hubiera hecho bien o que las hubiera molestado a ellas en su actitud. Y entonces, como todo, dio la vuelta, ¿no? A mí me parece que, como todo, pues es otra lección de nuestra santa. Y el provincial, el padre Ángel Salazar, le va a pasar también con el padre Gaspar Daza. ¿Qué cambios tendrá, no? ¿Cómo oscilará en torno a lo que es Santa Teresa en su posicionamiento de fundar? Y como habrá situaciones en las cuales inicialmente está contrario, luego sí, y bueno, el padre Salazar te dará más tumbos, ¿no? Luego no, luego sí. Sí, sobre todo los prejuicios esos que tenemos frente a ciertas personas, pues en este caso él los iba dando la vuelta, iba viendo que, bueno, esta monja pues lo que decía, y su actitud pues era una actitud de mucha luz y mucha paz, ¿no? O sea, que él se dio cuenta. Pero bueno, la ciudad estaba también encolarizada contra estas pobres monjas y contra Teresa de Jesús, ¿no? Esto, todo esto está reflejado en un acta que es un acta del consistorio del día 25 de agosto, del año 1562, en el que, bueno, pues el consistorio lo que hizo fue, hizo que se reuniera al concejo con el corregidor de la ciudad, que era Garci Suárez Carvajal. En él, bueno, pues voy a leer un poquito de este acta, porque nos va a dar un poco una nota de qué es lo que se pensaba en la ciudad. Dice así, Es reunido a su noticia que ciertas mujeres, diciendo que son monjas del Carmen, han tomado una casa que es sensual a esta ciudad y han puesto altares y han dicho misa en ellas. Como hay muchos monasterios de frailes y monjas pobres, que padecen necesidad. Es decir, que como hay mucha pobreza y como además donde han puesto el convento era una casa, y así está en el censo, como casa de familia y no como convento, pues todo esto preocupa al concejo, ¿no? Y que por tanto hay que darle como si dijéramos una vuelta, hay que volverlo a ver. Y se pasa todo esto a los regidores y estos dijeron, bueno, pues que lo que había que hacer era hablar con el señor obispo. Lo cierto es que el señor corregidor se presentó a la puerta de San José ese mismo día, hecho una furia, con ira, pegando golpes allá a las pobres monjas, a las puertas. Las monjas desde dentro poniendo maderos para que la puerta no se abriera. ¿Nos podemos imaginar un poco? Nos lo podemos imaginar. Incluso una vez más hacemos mención de la película Radio Televisión Española Conchita Velasco haciendo Santa Teresa, porque esta escenificación que está aquí relatando María Ángeles está bien lograda en la serie televisiva, en la que se ve efectivamente a las monjas haciendo fuerza, apalancando la puerta para que no fuera derribada por la muchedumbre ahí acongregada en torno al nuevo convento. Sí, ahí estaba el señor corregidor dando golpes a la puerta, ¡pum, pum, pum, pum! Y con ira decía, ¡que salgan de ahí ahora mismo! ¡Que si no tendrían que salir a la fuerza! ¡Que salgan de ahí ahora mismo! Y por otro lado, ellas desde dentro, ¡que no salimos! ¡Que no! ¡Que nuestra autoridad es el señor obispo! ¡Y que no saldrían solo si él se lo mandara! Como hemos visto, el señor obispo estaba de su lado. Menos mal que no había policía antidisturbios en ese tiempo. Y las monjas por dentro poniendo tablones. Así de esta forma pudieron resistir los gritos y solamente los empujones, tanto del corregidor como de alguna gente del pueblo. Toda la ciudad de Ávila estaba por allí y por fuera. El que conozca el convento de San Jorge se puede imaginar perfectamente toda la ciudad ahí gritando por fuera, arremolinada. Para quien no conoce, unos 400 metros de una de las principales puertas de la muralla y un mercado entre medios que es el mercado grande con una iglesia románica, gótica, muy bonita que se llama San Pedro. Es decir, que ya estaba muy a la mano de la ciudad y hoy en día es casi casi como el epicentro de Ávila. Allí estaba toda la ciudad de Ávila gritando contra estas pobres cuatro monjas diciendo que salieran de allí. Y claro, el consejo volvió a reunirse el día 29 en una junta para poder ver qué se podía hacer. Hay una lista muy larga de todos los hombres que fueron convocados a este consejo en el que yo he estado leyendo un poco la lista. Y en ella he visto algunos nombres de personas, de algunos padres que conocían y personas que conocían a la Santa, que conocían a Teresa y que al final fueron un poco el germen de que las cosas fueran cambiando dentro de un tiempo. Por una parte estaba el padre Pedro Ibáñez de la Orden de Predicadores que en este momento estaba fuera de Ávila pero estaba convocado para llegar. Sabemos que en esa época los transportes no eran tan fáciles como ahora y todo iba tan rápido que él intentó venir, sí que estaba convocado. Como vemos, no llegó al principio. Y mandó en su lugar a otro padre, Domingo Ibáñez, también de la Orden de Predicadores, que tuvo una importancia vital en este momento. Porque alzó la voz, no le conocían mucho, era un joven de unos 34 años, pero habló con claridad. Curiosamente, él cuando vio la exposición de todo lo que se decía de la Santa sin conocerla, viendo todo aquello, pues empezó a defenderla, empezó a hablar un poco a su favor, ¿no? Y su autoridad y lo que él decía, pues tuvo mucha mella, ¿no? Sí. También estaba el licenciado Briciñuela, que era el enviado del señor obispo. ¿Y por qué le señalo? Pues porque tuvo mucha importancia, porque él lo que... Él iba hablando en boca del señor obispo, que venía a decir, oigan, que estas monjas están ahí porque se les ha concedido un breve el papa, es decir, es que está aquí, su santidad ha venido, ha llegado un breve y por lo tanto tienen autoridad para poder llevar a cabo este monasterio, ¿no? Bueno, nuevamente se acordó que con quien habría que hablar entonces era con el señor obispo y ver un poco cómo se podía llevar a cabo todo esto. También por medio estaba, como hemos visto, el padre Gaspar Daza y que fue el que poco a poco mantuvo, como si dijéramos, la opinión de Teresa en todo esto y que lo defendió, según cuentan las crónicas, como si le fuese la vida y la honra. Así fue como el padre Gaspar Daza defendió a Nuestra Santa y como defendió que todo esto estaba allá y que por tanto no había posibilidades de que el consejo pudiera echar atrás una fundación que venía así con una licencia desde Roma y se determinó llevar la causa al consejo real. Es decir, como una fundación tan pequeña estaba montando un revuelo tan absolutamente tremendo, ¿no? ¿Cómo estaba Nuestra Santa en este momento con toda la ciudad? Ella, imaginémonos el caso, el padre, ¿no? Es tremendo. Ella estaba aquí en la encarnación y ella veía cómo se estaba la levantisca, que había afuera las cuatro monjas poniendo tablas, todo esto, ¿no? Ella sintió en su oración, ella nos la imaginamos rezando aquí en la encarnación sin parar, ¿no? Ven agarrándose al Señor y ella oyó una voz por dentro que la serenó muchísimo, que le dijo, no sabes que soy poderoso, ¿de qué temes? Y entonces, bueno, pues ella se serenó y desde dentro, en pleno lío, pues ella empezó incluso a mandar que fueran a comprar misales, campanas para la nueva fundación. Es decir, bueno, hay mucho revuelo, pero la fundación sigue y esto es imparable, ¿no? Comenzó entonces el gran pleito, un gran pleito en el que los días 4, 5, 9 y 11 de septiembre, en donde pues empezó todo esto a plantearse. Lo primero, ¿qué se plantearon? Pues cómo iban a hacer una fundación si no tenían dinero, si la que había pedido la licencia era doña Guillomar y su madre y no tenían fondos porque ya los habían invertido en la aldea del palo. Y entonces, en este momento fue Gonzalo de Aranda el que se ofreció para negociar en la corte todo esto y fue Julián de Ávila el que, como sabemos, el capellán de San José, el que ya se enfrentó directamente con los señores del consejo. En este momento fue informado Fray Pedro de Alcántara, que como habíamos dicho ya en el programa anterior, estaba muy, muy enfermo, estaba pasando en este momento en el castillo de los condes de Oropesa y hasta allí pues llegó el doctor Vázquez para comentarle todo esto, ¿no? Y bueno, pues el día 14 de octubre fue a visitarle el maestro Daza, ¿no? Y con una carta de Francisco Salcedo y con las noticias de la santa, ¿no? Y simplemente ya para terminar, ¿no? Fue una carta que nuevamente el santo escribió, el que dijo que no temiesen la persecución y que en la contradicción se aseguraban de los fundamentos de la fundación, que tiraran adelante nuevamente el apoyo moral, el apoyo espiritual profundo, le vemos en Fray Pedro de Alcántara, que a los cuatro días murió, padre. Murió el... Hombre providencial de esta fundación. El 18 de septiembre del año 1562. Y que, curiosamente, ya para finalizar este momento, las santas ya tenían noticia por unas apariciones interiores, una visión que se había muerto, ¿no? Ella nos lo dice en el capítulo 27. Y que había subido al cielo. Que había subido al cielo. El que quiera... Ya lo canonizó. Él lo había visto... Ella lo había visto subir al cielo y había, como si hiciéramos, predestinado su muerte unos días antes, ¿no? Ella nos lo cuenta en el capítulo de la vida, capítulo 27, o sea, en el libro de la vida. El que quiera lo puede leer. Y ahí pues verá un poco todo esto, ¿no, padre? Muy bien, María Ángeles. Hoy que son los santos inocentes y tocamos también el cielo con todos estos primeros mártires del inicio de la vida de Cristo, pues miramos también el fin de año. El fin de año que lo miramos, por un lado, con agradecimiento y, por otro lado, con esperanza ante el nuevo año que está ahí ya por aparecer. Sí, la verdad que tenemos siempre la oportunidad con el nuevo año de hacer algo que también nuestra santa nos va enseñando, ¿no?, cuando lo vamos leyendo, que es renacer, ser personas nuevas. No solamente es un año nuevo, sino es la oportunidad de ser mujeres y hombres nuevos, renacidos, ¿no?, de dejar de ser gusanos y de dejar que el Señor nos ilumine con su calor para irnos poco a poco convirtiendo en mariposas, ¿no? Ese sería el deseo para este año nuevo, padre. Pues dejamos el mensaje aquí de María Ángeles en la espadaña de ser renacidos ante el nuevo año. Muchas gracias, María Ángeles. Y a todos feliz año. Igualmente. Y terminamos aquí. Quisiéramos proseguir, pero el tiempo se nos va. Y ya estamos tocando, pues, ese nuevo año. Y quisiéramos, desde la espadaña, hacer llegar nuestros mejores deseos y nuestras oraciones ante el nuevo año, que Dios nos concede la gracia de poderlo vivir. Y, de manera muy especial, a aquellas personas que se puedan sentir en soledad, que están escuchando Radio María con frecuencia este nuestro programa, hacerles sentir que no están solos, que está el cuerpo místico de la Iglesia, que les estamos encomendando, y que desde aquí, desde Ávila, desde el monasterio de la Encarnación, les hacemos llegar este saludo navideño y esta felicitación ante el nuevo año. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo viernes. Dios mediante. Han escuchado en Radio María la Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el monasterio de la Encarnación, en Ávila. ¡Gracias! 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 Gracias.